que una mujer pueda quedar embarazada de dos hombres a la vez es una situación bastante extraña y aunque solo ocurre en muy contadas ocasiones sí que puede pasar y tal es el caso de mía washington una mujer oriunda de texas eeuu cuando quedó embarazada hasta aquí todo normal su embarazo transcurrió sin complicaciones y dio a luz gemelos pero justo aquí comenzó la zozobra tanto de la madre como de su esposo pues había un problema con los niños y es que los mellizos no se parecían en absoluto por lo que la madre acudió a realizarse una prueba de adn el resultado que arrojaron los exámenes fue que los niños eran de diferente padre la situación que sólo ocurre una en cada millón se explica porque la mujer mientras atravesaba por una crisis con su pareja tuvo relaciones sexuales con otro hombre tras dicho episodio su pareja la perdonó y volvieron juntos otra vez y tuvieron de nuevo relaciones sexuales lo que posibilitó que ambos espermas tanto el del esposo como el del amante pudieran fecundar el óvulo y dejar a la mujer embarazada su pareja una vez que se enteró de la situación la perdonó una vez más y manifestó que ambos niños serían tratados sin distinción pues ambos nacieron dentro del hogar